JBK, diseño, innovación y resistencia. Todo ello con la mejor elaboración y mimo desde el momento de su nacimiento. Siendo fabricantes de cuchillería desde 1976, Jiménez Brothers Knife crea unas piezas únicas con el mejor acero español de más alta calidad. Su fabricación permite un ensamblaje perfecto, creando piezas duraderas de manejo estable y confortable. La marca de cuchillos JBK les presenta su línea para postres y pan, destacando su gama de paletas profesionales para pasteleros y hosteleros. Un grupo de piezas que completan y hacen de su cocina un lugar único. Aquí tenemos a Joel, nuestro cocinero JBK experto en el uso de toda la gama de cuchillos Jiménez Brothers Knife. Destacamos el conjunto de puntillas para la confección de postres debido a su gran manejo y precisión. JBK también tiene su modelo cebollero con un corte muy versátil, utilizado para carnes, pescados, verduras y postres. En esta ocasión se diferencia por su mango blanco. JBK nos destaca un cuchillo ideal para cortar el pan con un excelente filo de sierra, dejando cortes perfectos. JBK, piezas únicas profesionales para su cocina. IVK. IRK. Gracias por ver el video.